Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte amor Que rápido se me ha clavado, que dentro todo es de dolor Es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de apostarte, perderte si me da pavor No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que ser, que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricé y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente No sabes que terror se siente, la espera cada madrugada Si tú ya no quisieras volver, se perdería el sentido del amor por siempre No entendería ya este mundo, me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía Oh, no me queda más que ser, que hacerte una poesía Oh, porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Oh, y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricé y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Mi amor te di sin condición para que te quedaras Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno y solo primavera Que las olas son de magia y no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Que si sigo tu camino llegar hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire, siento que respiro Mientes también que me sabe a verdad Todo lo que me das y ya te estoy amando Mientes también que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también, mientes también Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi amor, tomas de mi mano y por dentro lloro Mientes también, mientes también Mientes también que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también, mientes también Y aunque todo es de papel, mientes lo sé Yo solía pensar que sabía quién eras tú No sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz No, 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 no Y la vida pasaba de largo vacía sin emoción No había nada flotando en el aire, abrazándome el corazón Y llegaste tú, el mundo me abrazó Y llegaste tú, el mundo se paró Y llegaste tú, me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú, y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú, hoy que estoy en tus brazos recuerdo mi soledad Y me río pensando en las veces que yo te dejé pasar Y llegaste tú, y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú, y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú Y llegaste tú, y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú, y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú Y llegaste tú Y llegaste tú Y llegaste tú Y llegaste tú Cuando vayaste tú No, no es necesario que lo entiendas Porque nunca le has servido la razón Al corazón, el corazón No piensa no, mi vida, para que te esfuerzas No me tienes que explicar Siempre amaré tu libertad Por mucho que eso duela y sí Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quieres saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor No entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima Quieres salir Y por favor no me detengas Siempre encuentro la manera De seguir Y de vivir Aunque ahora no la tenga Y no, mi vida, no vale la pena ¿Para qué quieres llamar? Si el que era yo Ya no va a estar Esta es la última cena Y sí Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé siquiera saber de ti Seguir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor No entiendo pero entiende a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima Quieres salir Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor No entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima Quieres salir 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 A varios cientos de kilómetros puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico va componiendo una canción en mi interior Sé que seguir no suena lógico pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico he recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento tan cerca aunque estés tan lejos A varios cientos de kilómetros tiene un secreto que decirte mi dolor En cuanto cuelgues el teléfono se quedará pensando mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento tan cerca aunque estés tan lejos Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento tan cerca aunque estés tan lejos 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 Sin tocarme algo dentro se encendió En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cielos Entra en mi vida, yo te enorme Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cielos Entra en mi vida, yo te enorme Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Entra en mis horas Sálvame ahora Abre tus brazos ya no habrá noches de cielos Como en tus brazos ya no habrá noches de cielos Entra en mi vida, yo te logro Yo te logro Yo te logro Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Te logro Te logro Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Te logro Tantos momentos de felicidad Tanta claridad Tanta claridad Tanta fantasía Tanta pasión Tanta imaginación Y tanto dar amor Hasta llegar el día Tantas maneras de decirte amo No parece humano lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas Cada vez que ríes Rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción con la que siempre luchas Como me llenas Como me liberas Quiero estar contigo Si vuelvo a nacer Te pido a Dios que me alcance la vida Y me de tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Te pido a Dios Te pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento Todo lo que siento Si vuelvo a nacer Te pido a Dios que me alcance la vida Y me da Y me de tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Si vuelvo a nacer Te pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento Solo gracias a Tu amor Te pido a Dios Salve Te pido a Dios que me alcance la vida Que me alcance la vida Estaba de Dios que me alcance la vida Y me alcance la vida De tu amor Te pido a Dios que te pido a Dios Quédate un momento así, no mires hacia mí que no podré aguantar Si clavas tu mirada que me hiela el cuerpo, me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro no vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la fuerza se marchita sin tener principio llega su final Ahora tal vez lo puedas entender que si me tocas se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender y no te vuelvo si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la fuerza se marchita sin tener principio llega su final Ahora tal vez lo entendí mientras callaba Ahora tal vez lo puedas entender y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro por ti Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí No eres para mí No eres para mí Y lloro Oh, oh, oh Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro Que lloro sin ti No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Si me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos Tengo? Lo más grande se hará Lo más pequeño Oh, 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 oh Pasearé en un cielo Sin estrellas esta vez Tratando de entender Tratando de entender quién hizo Un infierno y paraíso Qué19 No, oh, 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 oh No vayas nunca ¿Por qué no? No puedo estar sin ti Si tú no estás aquí, me quema el aire Si tú no estás aquí, sabrá Que Dios no va a entender por qué te vas Si tú no estás aquí En esta noche no me toca ser el que te ama Ni nos toca ser juntos la cama Ni dar cuenta de este reloj En esta noche no coinciden nuestros universos Ni podemos escribir un verso que describa nuestro amor En esta noche no nos toca caminar el mundo Ni viajar hasta lo más profundo de este cielo que se abrió En esta noche nuestra historia nunca comenzó Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora Tal vez en otra vida seamos tú y yo Y cante nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas ansias Tal vez en otra vida este amor distante corte las distancias Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida si es primero tú En esta vida no En esta noche no nos toca decirnos de quién Ni cuidar lo poco de dinero que queda en el cajón En esta noche no nos toca decirnos de quién Ni cuidar lo poco de dinero que queda en el cajón Y me quedé con ganas de dar lo que me quema el corazón Y me quedé con ganas de dar lo que me quema el corazón Tal vez en otra vida no Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas ansias Tal vez en otra vida este amor distante corte las distancias Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida seas primero tú En esta vida no Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida seas primero tú En esta vida no En esta vida no En esta vida no Tal vez en otra vida se nos dé la luz En el día ni lo pensaba Y en las noches te soñaba Es tan cierto que buscaba Alguien como tú Que me abrazara No sabía que aquí estabas Que a mi lado caminabas Solo sé que tu mirada Hizo que de ti al instante yo me enamorara Solo un momento se convertirá En una eternidad Y cada amanecer será mejor Y el sol saldrá gritando Que aquí estás Llegando todo lo que tengo Pintando lo que estoy haciendo de amor Y aquí estás Y tanta fe que me das Me lleva mucho más adentro Me une en este sentimiento de amor Y atrasados tú y yo Todo es mejor Me di cuenta que te amaba Cuando vi que te marchabas Solo sé que al fin llegaste Cuando para ser honesto ya no te esperaba Solo un momento se convertirá En una eternidad Y cada amanecer será mejor Y el sol saldrá gritando Y el sol saldrá gritando Que aquí estás Y el sol saldrá gritando Llegando todo lo que tengo Pintando lo que estoy haciendo de amor Y aquí estás Y tanta fe que me das Me lleva mucho más adentro Me une en este sentimiento de amor Y abrazados tú y yo Todo es mejor Te he visto una vez Y creo que sé quién eres Eres quien soñé Y al fin te encontré Llegando todo lo que tengo Llegando todo lo que estoy haciendo de amor Y aquí estás Y tanta fe que me das Me lleva mucho más adentro Me une en este sentimiento de amor Y abrazados tú y yo Todo es mejor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Y me quedé soñando Con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada En el bolsillo roto de un pantalón En el baúl sin fondo de mis decepciones Mal letargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Marchitaba mi mente Será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo fue venguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Y me quedo en suspenso Con una historia breve En los niveles más bajos de mis latidos del corazón Entre lunderos y mil de mis frustraciones Aletargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Se marchitaba mi mente ¿Será que aún no se llenaba la luz? Se fue, aquel tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será ¿Será que aún no se llenaba la luna? ¿Será que aún no se llenaba la luna? ¿Será que aún no se llenaba la luna? ¿Será, será, 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 serán las ganas ¿Será?